Y en este escenario de la 9 de Julio esta noche aquí... ¡Charlie Alberti! ¿Nervioso segundos antes? Sí, por supuesto. Excitación, excitación. Mezclándose nervios necesarios y innecesarios todos juntos. Con la sonrisa de Carlitos. ¡Nada nos libra! ¡Nada nos libra! ¡Buenas noches, Buenos Aires! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Es un proceso de grabación muy divertido, muy entretenido. O sea, de mucho juego, de muchas cosas... de experimentar, se puede decir. Todo hace música. Apilador. Uy, boludo. Le dame un poquitito más de esta guitarra. ¿Estás enojado, Adrián, por eso estudiar? Sinceramente no, me parece gente muy agradable. Lo único que me quisiera decir, o sea... Come es de mí. Ex-italiano. Ah, come... Ah, come de mí. ¿Ex-italiano? Come, dime. Con velar de acarme. Come de mí, come de mi carne. Ah, entre caníbales. Ah, tómate el tiempo en desmenizarte. Ah, perdón, me confundí en la cosa, perdón. Después de dos horas de aquella declaración, ¿tenés ganas de irte? No. Canción animal tiene que ver con un periodo, con un momento. Y creo que tiene que ver más con el periodo que con el concepto. Todas las canciones del disco son como, tienen como un todo más conceptual. Es lo distinto básicamente que tiene con Doble Vida, donde había mucha más esquizofrenia. Y todas esas canciones de buena manera conforman una canción animal. Como que habíamos hecho las cosas de manera muy instintiva. Además es el nombre de una de las canciones del disco. Pero era como que englobaba todo el resto de las canciones. El concepto vino después. Después de hacer las canciones y verlas todas juntas. Y decir, bueno, acá hay algo que se está diciendo que tiene más o menos que ver. Esto es un disco. Quiero decirte que bueno, vamos a estar pronto. Esto es una promesa. A fines de enero estamos ahí en una gira por toda la República. Vamos a presentar nuestro nuevo disco Canción animal, ya en vivo. Lo que estamos haciendo ahora es una gira promocional. Venimos de New York, Los Ángeles, Puerto Rico. Finalmente México. Ya mañana, sábado, no volvemos a Argentina. Donde empezamos la gira animal. Que espero que sea una animalada realmente. Bienvenidos a la canción animal. Yo sufrí un poco el choque, ¿no? El shock de cuando pasamos de lugares chicos a lugares grandes. Porque pensaba que no iba a disfrutar tanto. Me había acostumbrado mucho a la proximidad de la gente. A 300 personas, a 500 personas. Era algo que me gustaba mucho. Que lo manejábamos muy bien. Cuando pasamos a lo grande, yo le tenía un poco de miedo. Te soy sincero. Sin embargo, ahora encuentro que tiene su cosa propia. Tiene su cosa linda eso, ¿no? Y es como que es una experiencia mucho más grande. Lo de Vélez, por ejemplo, fue quizás uno de los puntos más grandes. De todas las presentaciones que hayamos hecho nunca. Tuvo ese placer. Y esa sensación de un trago de bebida muy fuerte, ¿no? Es como cuando tomas una bebida y tiene mucho alcohol. O sea, es muy fuerte. El otro era más como tomar cerveza, digamos. De alguna manera, retornamos a un sonido de exilio, ¿no? Pero más que retornar, realmente es un paso hacia adelante. O sea, hicimos un disco como más simple, más crudo, más animal. Tema de canción animal que más me gusta tocar son varios. Pero Hombre al Agua, Hombre al Agua es siempre distinto. Creo que nos sentimos muy reflejados con lo que dice Hombre al Agua, ¿no? O sea, eso de tirarse al agua a algo que uno no sabe realmente lo que hay, arriesgarse para hacer algo nuevo, creo que es la política que siempre utilizamos. Siempre te propones cosas difíciles, generalmente cosas que en el momento en que te las estás proponiendo parece que no se podrían hacer, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es un leitmotiv dentro de lo que hacemos. Siempre estamos proponiendo que lo que sea, no sea del todo holgado. O sea, nos quede grande. Porque a eso apuntamos, siempre después para bajar el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 El cola fue impresionante, no manto. ¡Ay, poñ Nyby Cut! ¡Nunca me voy a dedicar a los Ingles! Ella durmió Escuchando la radio Y yo desperté Con Digital 99 Algún tiempo atrás No se me escribió Que nunca sorté Las trampas del amor Viaje el amor Que música libres Si no te da una foto por favor No una foto otra si no te da una foto Ven acá ¿Usted quiere hacer encargos? En mi cargo y se encargó Solamente en este negocio No limpiaré Semiso cerró Ni pienso evitar Un rostro secreto Ya que la voz de música Música ligera Nada nos vibra Nada más que dar Media Que la banda Buenas noches Y yo estoy muy contenta, estoy aquí con ellos. Paz. Increíble, pero real. Así se va a intentar. Cuando sientas clac, es que se rompeó. Con un poquito de tequila, son como los japoneses. ¡Chani! ¡Chani! Ya me enfoqué, ya me enfoqué, ya me enfoqué. Es muy raro pasar de que un día no te conozca nadie a que el otro día te conozca todo el mundo. Y ahora vamos a hacer un tema nuevo. No necesito cante. ¡Ay, la muchacha! Estarás cruzando la ruta de la libertad. No necesito verte. Para saberlo. Yo creo que a los tres nos va cambiando un poco el gusto por los temas momento a momento cuando los vamos tocando. Tenemos nuestros preferidos, pero uno va descubriendo distintas cosas en un tema. En el momento de grabarlo, en el momento de tocarlo en vivo. El sol me gusta desde el momento que lo escuché en el boceto. O sea, no había ni voz, ni nada. Estaba en el llanamiento de este clausulo. Una idea de la batería. Y me encantó ese ritmo. Me parece que tiene una melodía, una armonía increíble. Es como un himno. Es un optimismo un poco perverso. Porque en realidad estás dando vuelta en el mismo lugar y la inercia de que sale el sol y cae el sol. Y bueno, cada vez que vuelvo a este lugar, un poco me pasa lo mismo, pero tengo que afrontarlo como una realidad positiva. ¡Gracias! Y sin embargo esperas un laberinto sin sorpresas Y sin embargo no puedes abrir tu carta negra Cada disco lo planteamos como un disco importante No tanto en cantidad de ventas ni a nivel de trascendencia Sino de que la música no vaya adentro, sea importante, por lo menos para nosotros No vuelvas tú, no vuelvas Estaré un montón de años de casa No vuelvas tú, no vuelvas Una gran mezcla Mariano esta, eh Está buena, ¿no? Está mejor Bueno, listo este tema Ah, ¿qué hacemos? Vamos al séptimo día Vamos al séptimo día En la 9 de julio uno realmente no sabía cómo calzarse bien las medias Porque en realidad, semejante cosa era inabarcable, ¿no? Son los momentos realmente los que vale la pena estar en una banda Solo Dios sabe que es el séptimo día No fue muy difícil, no tuve necesidad de explicarlo en realidad Lo que se sentía era perceptible por vos tres Así que lo hice extensivo Es absolutamente imposible para mí describir lo que siento aquí dentro de todo esto Gracias por venir Gracias por ver el video